Nos da de llegar aquí, te podemos llegar aquí, Señor, ya que Tú eres nuestro Dios, ya que, Señor, eres sobre los cielos Tú, está toda Tu gloria, dice Tu Escritura, y te damos gracias porque estamos aquí reunidos en esta mañana, Señor, no es un día más, sino es una experiencia más que vamos a tener en esta mañana, Señor, contigo. Hoy vengo con un corazón dispuesto, hoy vengo con un corazón diferente, Señor, a abrir mi boca, a traer esta adoración, alabanza, Señor, gloríficate en medio de los cánticos, en medio de las alabanzas, que podamos nosotros salirte aquí transformado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a cambiar la recepción, a cambiar nuestra manera de ver la vida, a cambiar la manera de adorar Tu nombre, Señor, en este día, que podamos eliminar y liberarnos de nosotros mismos. Gloria, para traer un alabanza, para levantar mis manos, para decirte que tú eres un Dios bueno, un Dios, que has cambiado mi amiguito, en el Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que liberta, Señor, estamos aquí, en Tu presencia, dándote gracias por todo lo bueno que has hecho con mi vida, con mi familia, con mi casa, con todo lo que tenemos, Señor. Somos Tu iglesia, somos Tu pueblo, Señor, y queremos en esta mañana ver Tu gloria manifestada en los corazones, ver Tu gloria manifestada en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Mi nombre es Inel. Olivera. Mucha gusto, okay. Now, y paren a huay, ¿sabes? Now, aleluya. Now, y paren a huay. Aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Jesucristo. ¡Una vez más! 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 ¡Jos, Dios! El Señor, ¡ia! El Señor de Él... El Señor de Él... ¡La adiós! Por favor, y Jesús... Perderos... 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 Cadenas son pe, cadenas son pe, cadenas son pe. Cadenas son pe, cadenas son pe. Pic250 de la Laudanía del al planeta. En el nombre de Jesús 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 Amén 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 Usted va contigo, va contigo De verdad y de noche De verdad y seguido Muy alto, de alegría El te ama, el te ama El te ama, el te ama Santo, el te ama El te ama, 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 el te amo Jesús, yo lo quiero en mí Creo en ti, creo en ti Jesús, yo lo quiero en mí En mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso y bonito Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso y bonito Recibe toda la gloria Creo en ti, creo en ti Jesús, yo lo quiero en mí En mí, en mí Jesús, yo lo quiero en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Deciba, let's do it Deciba, let's do it Hijo de Dios Deciba, let's do it Hijo de Dios Oh, no, 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 no Hijo de Dios Deciba en Dios Hijo de Dios Pero en fin, pero en fin, Jesús, alto, en lo que harás, en fin, pero en fin, Jesús, en lo que harás, en lo que harás, en mi, en mi, en mi, fue, entregando toda la honra, preciosa Hijo de Dios, Recifra el corazón, recifra el amor, precioso, hijo de Dios. Recifra el corazón, recifra el corazón, recifra el corazón, recifra el corazón. Soy mi alma preciosa Hijo de Dios 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 Es mi persona Es mi persona Precioso Hijo de Dios Creciber 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 Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Te adoramos, Hijo de Dios Gloria a Dios, amén Gloria a Dios, Hijo de Dios Amén Ahora ¿Puedes sentarse? Ahora ¿Puedes sentarse? ¿Puedes sentarse? ¿Puedes sentarse? ¿Puedes sentarse? ¿Puedes sentarse? ¿Puedes sentarse, por favor? Muchísimas gracias por escucharme Muchas gracias por escucharme Gloria a Dios Ahora, esas canciones que acabamos de cantar son en mi álbum Las canciones que acabamos de cantar de Jack y Tony Nosotros, vamos a ir back and forth Yo les bendiga, pero antes que nada el pastor Rubén nos invitó Gracias Las canciones que acaban de escuchar El disco va a salir Tenemos dos discos Este disco sale en enero Pero traemos cincuenta copias por ustedes Se los acabamos de mezclar y todas las canciones que escucharon las vamos a... las tenemos en un CD Porque la vez que acabamos de la iglesia cuando tocamos estas canciones la gente se mete en la adoración de una manera hay un hacer tan grande de adorar al Señor de una manera o sea que... de la manera que lo hacemos Entonces, eso es lo que ella quiere decir que las canciones las tenemos para las personas que quieran apoyarnos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Si quieres decir que el álbum con todas estas canciones que acabamos de escuchar es realmente una especial early release Sí Lo que ella va a decir es que las canciones que acabamos de cantar están en un release temprano de las copias que traemos para Puerto Rico para esta Especialmente para Puerto Rico especialmente para ustedes ¡Cierre o diablo! ... ¡Y bueno! ... ... ... ... ... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que le daban aplausos al Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! que tremendo amado un concierto glorioso que han venido aquí en esta mañana ¿verdad que si amado? bendito sea en nombre del Señor Dios bendiga ¿verdad? este ministerio precioso, glorioso ¿verdad? y a nuestra hermana S.B. y su papá Peter y su hijo que está aquí al frente, Dios te bendiga amén, aprecio amén, amén así que estamos contentos por venir aquí esta mañana y verdaderamente nos hemos gozado ¿verdad? de una forma bien especial ¿verdad? en la adoración y la alabanza amén, quiero entrar rápidamente en los anuncios acordarle amados el martes, el martes estamos aquí, escuché bien va a ser un culto de intercesión Puerto Rico necesita un estremecimiento del poder de Dios, amén a nivel que Dios sacuda esta isla con su poder amado y las tinieblas tengan que disiparse para otro lado pero no para ningún otro país ¿verdad? porque no deseamos el mal para ninguno bendito sea nombre Señor pero que se disipa en la tiniebla bendito sea nombre Señor y el viernes el culto es oficiado por los caballeros y para estar la amerita Javier Ortiz es un joven predicador que ya ha estado aquí con nosotros anteriormente y pues así que nos vamos a verdad para que todos los caballeros digan presente amén al que culto y nuestro culto de adoración y alabanza amén el domingo que viene amén la escuela dominical entonces estamos viendo bueno amado estas clases son bien bien importantes amén muchas veces nosotros ignoramos ¿verdad? de tantas de tantas enseñanzas y no le estamos dando a éfasis ¿verdad? al conocimiento de la palabra de Dios y eso es bien importante amado amén y escuchen bien amado este este domingo que viene ya yo no estaré más porque salgo para Panamá si es que Dios me lo permite hay hay problemas en Panamá a nivel bien fuerte hay unas unas miras que explotaron y hay un revolución y las comarcas los indios los indígenas se han salido a protestar las fronteras de Colombia y todo esto está cerrado así que oren amado oren y la ofrenda que se va a recoger para Panamá el próximo domingo así que traigan una ofrenda amado de amor amén para llevarla para allá para Panamá gloria así que eso es todo el anuncio amén gloria a Dios aleluya ah también acuérdense acuérdense noviembre 4 ok todos lo saben ¿verdad? de la actividad amén amén hermano amén ay Dios mío yo creo que esta gente está dormida no se desayunar aunque pasó el 4 de noviembre amado aquí en Sendomar Sendomel Sendomel como sea cancha lo que era Luis Muño Marín ya ustedes saben frente al caserío frente al caserío ok así que vamos a estar ahí amado y ore amado por esta actividad que Dios toque las almas porque el deseo nuestro es único y es impactar las almas que se están perdiendo amén y Puerto Rico necesita un impacto del poder de él amén así que vamos a estar de pies amados vamos a recoger 10 mil ofrendas 10 mil ofrendas amén y le entregamos rápidamente le entregamos otra vez a nuestros hermanos amén y cuando quieren escuchar a Elizabeth otra vez amén amén gloria a Dios que bueno amén esto es un banquete amén lo que tenemos aquí esta mañana saque su mejor ofrenda de su bolsillo señor sáquela ve esta su mejor un almocillo gloria a Dios aleluya amén amén gloria a Dios yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se ve yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente en el corazón yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente en el corazón yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se ve yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente en el corazón yo he creído en un poder Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, que en el que vivo no podrán ganar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Jesús es el Señor, hay victoria en la sangre, 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 Por esas flores yo no voy a caminar. Calle este oro. Más de cristal. ¡Azleluya! Amén, gloria. Se pueden sentar. Fíjense, hermano, qué grande Dios. Que mi hermano Peter y su hijita, y su hijo, vienen de una iglesia que el pastor se llama Jonathan Kahn. Hermana, ahora me invito a Hermana, ¿verdad? Está leyendo un libro muy tremendo y él está en las redes. Él es judío, cristiano, amado, y es un hombre, es un profeta de Dios. Y lo conoce, bueno, el que no entra en la red y no lo busca él, pero es conocido a nivel mundial, mundialmente conocido, y está en Wayne, en New Jersey. Y ellos también son de Harrison, de la ciudad donde yo me crié, alabado sea el nombre del Señor. Así que, y van para la iglesia donde yo estudié en el seminario, la iglesia de Great Commission, la gran comisión en Harrison, New Jersey. Así que, en esta mañana, estamos contentos, amados, porque sabemos que viene de una iglesia, una iglesia poderosa, de verdad, amados, donde hay un profeta de Dios, genuino. Él ha escrito como ocho, diez libros, ha escrito este varón. Amén. Así que es un honor grande, pues, dejarlos a ellos, ¿verdad? A Tiro y su nena. Gloria a Dios que tomen el defecto de tierra. ¿Ok? Gracias, gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Que bendiga. Gracias, Pastor. Gloria a tu nena. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Sí! 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 La primera parte, pues, hacemos un devocional que no fueron tan amables de darnos. Y eso, como les dije, que está en el primer disco, ahora vamos a durar dos canciones que están en el segundo CD. Y, so we're going to do this. No, that's going to be the part here. The finish is going to be after your part. Do it. I'm going to call you later, but... All right. Nice to see you guys. So, una problema, ¿ok? Yo canto en español, pero hablo. Necesito oración, ¿ok? I'm not quite there yet. Perdóname mucho. So, would you mind translating for me? ¿Vale? Wait, did you try in Chinese? What about that? You speak beautiful English. You're just fine. You speak both languages. Perfect. So, ¿ok? Now, for this song, this song is very special. It's very special because I wrote it and because I wrote it about what was going on around me. We made a special Spanish translation. We just made it. So, I'll be singing it now. But I want to share what it's about because being young and Christian is very hard because you have a lot of people your age doing a lot of not good things. and it's very hard because when you have your friends influencing you, you want to do what they're doing. and it's so sad because I see so many young people my age so sad. y es muy triste porque muchas personas de mi edad están tristes. So sad, so without love, without a lot of joy. sin amor con mucha tristeza y sin alegría and it really reminds me, you know, I have joy in him. y me recuerda que yo tengo gozo en él. When I see my friend sad, it's like, you know, I've got to tell you that there's no sadness in him. There's no sadness in God. que no hay tristeza en Dios. Sí. And it really made me realize no matter what my friends are doing, I'm going to follow God. Because the way the truth and the light overcomes the darkness. Oh. Because the way the truth and the light overcomes the darkness. Porque la verdad y la luz ¿Cómo se dice overcomes? Sobrepasar. No, no te preocupes a perdonar. So, it really does. And it really made me realize that if you're a young person, nothing is wrong with being Christian. Nothing is wrong with being Christian as a young person. Because that love is priceless. Sí, amen. That love lasts por siempre y siempre. A darkness and a light that love stands. Amen. Amen. Gloria a Dios. Amen. Amen. Let's praise God because His love lasts forever and ever. Amen. Vamos a adorar a Dios porque su amor permanece para siempre y siempre. Amen. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. 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 En la salud y enfermedad te alabaré. Aleluya. Cuando no tengo a nadie más te adoraré. Cuando la oscuridad se ve más que la luz yo te adoraré. Yo te adoraré cuando no encuentro una solución te alabaré. Aleluya. Por siempre, 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 siempre te alabaré. Por siempre, 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 siempre te alabaré. Yo te adoraré. Por siempre, 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 siempre te alabaré. Madre, eres suficiente Dios, eres suficiente, no necesito nada más, porque tú mi Dios, me llevas dentro de mí, mi alma y mi corazón, tú me llevas dentro de mí, tú me llevas dentro de mí. Y por eso yo te amo Dios, y por eso yo te exanto Dios, toda mi vida. All my life I pray to, cause you never gave up on me Lord, you never gave up on me. You went through, you never did God, you went through, you never did God, you never did God, you never did God. Even when I hated you, even when I couldn't talk to you, you never did Lord, you never did, you never gave up on me. You never did God, no you did, no you did, yeah you stayed with me, you stayed with me Lord, even in the darkest, you stayed. You never give up on me, you never gave up on me Lord, you never did God. ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo mi esposa, pero que se tuvo que ir al hotel, no se sentía muy bien, disculpen que no pudo venir, pero sí, estamos aquí, la señora que se está muy bien, entonces miren, fue un poquito difícil, sí, por eso es que llegué al aeropuerto un día antes, nunca me había pasado eso, y tuvimos que dormir en el aeropuerto 24 horas, eso está terrible, que por eso que todavía estamos como mayor J. Black y después está un poquito más en el estómago por todo el revolú, pero que para el próximo momento que sí estará con nosotros, entonces miren, yo debo de ministerio 20 años, en 20 años yo solamente he predicado una sola vez y esta es la segunda, porque yo siempre digo eso y se lo decía a él, él me dice no, predícate, yo digo yo no, zapatos, zapaterosos zapatos, yo se puse, tú me ves a mí que está ahí en el micrófono y yo les digo, esto tiene dominio, un aplauso para el corista, wow, qué talento, qué bien sonaron, ¿verdad que sí? con un poquitito de coordinación, sonaron muy bien, muy bien, muy bien, entonces, pero que lo hice porque él como que fue sabio y al final yo me digo, no tienes que predicar y yo, pues vamos a hacerlo, pero no es predicar, no, eso es bueno porque no voy a estar mucho tiempo, va a ser un testimonio de 30 minutos cada vez y terminamos, pero vamos a llamarlo testimonio, ¿ok? porque si le llaman predicar me van a comprar el comer, bueno, no, no, entonces te voy a, no sé, es un testimonio que voy a dar, entonces, pues de las cosas que Dios ha hecho, entonces para este testimonio yo quiero que vamos a leer la palabra y vamos a leer en Hechos 16.31 porque de eso es que me vaso, Hechos 13.31, si quieren pueden levantarse y vamos a leer la palabra de Hechos 16.31, si ya lo tienen, ¿ok? perfecto y la palabra dice Hechos 16.31 dice así cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa en inglés believe in the world in the Lord Jesus and your new house will be safe ¿estás obteniendo traducción? hermana me lo puedes hacer traducción la hermana me va a traducir amablemente porque Isabel y Ben y pues no habla en español pero so I appreciate vamos a darle un aplauso a la hermana que nos está trabajando dentro de todo a través del Señor improvisado pero ayúdenme entonces pueden sentarse entonces pues mira este título de lo que voy a hablarles es el poder de la oración y la adoración porque van creo que van juntas y como yo pues músicos ok I need you to go slower oh pero you know what you know what this is my first time no mi amor pero úsalo y niña porque así duramos tiempo lo que yo te digo yo te digo para que tú hablaras la cajita blanca la cosita es creo porque es más fácil entonces yo no mira lo que me conoce tú usas esa cajita perdón usas la cajita y le hablas a ellos te sientas al lado de ellos y yo lo escucho muy bien así que no hemos tiempo porque si nos traduce se va a glorificar el tiempo yo vengo preparado sí porque es que hemos ido miren en lo que ella se prepara hemos ido en cuatro meses a ochenta iglesias hemos ido a ochenta iglesias y Dios tiene la bendición de Dios ustedes vieron la unción de Dios está en esa línea y algo que yo he visto es que yo voy a hablar de esto si me trae en curso pero al principio era por el talento de ella pero ella se dio cuenta que esto era algo más grande y se empezó a meter con Dios y ahí fue que se multiplicó bueno tú la viste a ella la unción ha subido el doble al triple pero en el avión y quedé impactado pero que todavía ahí ella no me estaba jugando pero todavía no estaba metida con Dios pero que ella vio el sentir porque aquí uno pasa en cosas grandes tú ves como vida se salva cuando el señor te habla y empezó a meterse con Dios y esa niña se levanta y ahora una hora todas las mañanas está arrodillada se arrodilla más que yo pero que se mete con Dios y yo he visto esa es la diferencia cuando tú te metes con Dios y que te digo este llevamos cuatro meses hemos hecho ochenta iglesias y es así pastor esta 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 campaña esta gira fue inventada o sea yo llamé al pastor Rubén y Dios lo hizo grandemente me dice yo vente para acá que yo te voy a conseguir y consigue una pastora de añasco como le dije al pastor que se encariñó conmigo sin conocerla y sin saber ella tiene una hermana en Dover que queda veinte minutos de Patterson que nunca se le ha convertido de sesenta años le invitamos un concierto de Isabel y se convierte esa mujer empieza a llorar y dice yo llevo toda la vida tratando a veces difícil ¿verdad que sí? el de administrarla de la familia y me dejó un condominio de añasco mirando a la playa oye pero eso asusta porque esa agonía le da le da y la casa tiembla honestamente prefiero estar uno estamos ahí que ahí está te tiran y ahí está en la playa es que pero que esas cosas las hace Dios o sea eso se ve como trescientos de la noche con Dios de gratis porque está tan agradecida por lo que hizo el Señor a nosotros pero vamos a hablar entonces miren como les dije llevamos cuatro meses de gira hemos ido a 80 iglesias tuve que sacar a la nena de la escuela está haciendo homeschooling porque es demasiado este vamos los tres un minitero de tres personas y bueno de cuatro pero los tres somos los que nos paramos aquí donde quiera que vamos ven y tener una una partecita que él va ahorita a hablar y la gloria al Señor ha sido grande entonces lo que voy a hacer voy a dar un pequeño testimonio de mi vida y yo sé que les voy a hablar a muchos de ustedes yo este mi nombre es Pino Oliveira yo me convertí hace 20 años atrás pero eso yo tengo 52 años eso viene siendo a los 32 o sea que yo fui un humano desde todos los 32 años aunque iba a un servicio bíblico de los 14 años porque mi abuelita que ella sí este ella oraba y oraba ella me siempre me obligaba ir a la iglesia y yo no quería ir pero obligado tenía que ir y fíjate que ahorita voy a hablar de eso esa semilla fue la que dio fruto que yo estoy aquí ahora entonces cuando cuando yo yo me fui a American College of Music a Boston a a estudiar música el hermano pero no se ve la Abner American College of Music es el cual no se sabe el mejor del colegio de música del mundo carísimo pero que fuimos para allá estuve allá y yo era pues mundano mi sueño era pues tocar con Miguel tocar con Tapia con todos ellos todos mis amigos estaban haciendo eso yo estudié con Tommy Torres saben que Tommy Torres es un cantante secular muy conocido él hizo con la primera grabación hizo conmigo en Berkeley pero la cuestión es que Dios tiene otros planes y lo que sucedió es que está ¿están la traducción? ¿están la traducción? ¿están la traducción? ¿están la traducción? cuando estaba allá que pensaba mi esposo iba a irnos a Florida en ese tiempo en ese tiempo estaba Emilio Estefra era un producto secular estaba en el tope había un había un boom latino porque Talía se iba casando con Tommy Motola que era el presidente de Sony y todos nosotros nos estábamos yendo a Berkeley entonces estaban haciendo famosos con mucho dinero todo o sea ese era mi plan pero yo tenía otros planes mi mamá se enfermó de una de una enfermedad de hepatitis C y le dio de un momento una peritonitis o sea cayó al hospital y iba a morir peritonitis es que se te encierra los intestinos se te amarran y eso explota y te mueres no hay esa vida para eso esa salvación digamos médicamente y pues yo nos llamaron porque ya estaba muy seria la cosa y teníamos que venirnos porque teníamos que despedirnos de ella porque ella va a morir en un mes fue lo que dijo los doctores pero la palabra del señor dice en Santiago que si hay algún enfermo vengan los ancianos de la iglesia y oren por ese enfermo y la oración de fe no solo salvará sino que también sanará eso se cumplió en mi mamá y mi mamá era atea mi mamá no creía en nada y ella le preguntaba le decían ve con Dios ella estaba con cara y ella decía no es que no cabe en el carro mira que mundana era en esos tiempos no 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 es que estaba lleno en el carro no cabe así era pero Dios la tuvo que llevar a casa de la muerte y miren esas tres viejitas la unieron oraron por ella y ella aceptó al señor y hubo mejoría mejoría no murió y acuérdense en la palabra que yo leí creí en el señor eso Cristo y serán salvos de tu casa entró esa luz por mi mamá y por ahí se salvó su esposo que era católico de toda la vida católico de tradición se salvó mi hermano se salvó mi hermano menor me salvé yo todos nosotros ahora somos pastores y eso pasó ¿por qué? porque ella creyó en el señor Jesús y tú y tu familia serán salvos ahora yo voy a hacer esto en cuatro partes mi primera parte de mi testimonio de acuerdo cuando pasó eso yo dije yo no voy a hacer más música secular voy a trabajar para el señor estuve tres años y medio haciendo taxis amarillos ¿saben quién es el novio? se ha montado un tazio amarillo ahí ustedes te convierten ahí me estás hablando que eso no me lo he encontrado yo viaba eso y eso era estaba seis días en un tazio sin bañarte así donde tenés tazio una vida bien dura pero que yo lo hacía porque yo no quería tocar secular no quería irme a mi amigo como había dicho no es nada de malo tocar secular o sea el hermano Arnel que es un músico profesional entiende hay músicos que son cristianos pero es de acuerdo a tu llamado mi llamado era algo un poquito más y yo quería consagrarme o sea a los tres años y medio el señor me da una revelación y me revela la Academia Cristiana de la Música que es un ministerio que yo llevo un trabajo tiempo completo y llevamos 20 años haciéndolo es un ministerio que prepara adoradores para el señor Isabel es grabado de la Academia y tenemos ya 5.000 alumnas tenemos en todo el mundo en Jerusalén el otro hace años atrás mi mamá fue a Jerusalén y había una persona tocando la iglesia que estaba y la mira y la mira porque se parece a mí le pregunto ¿usted es familia de Pineda Olivera? en Jerusalén hay gente tocando que se grabaron de la Academia la gloria al señor y los pastores allá bueno el pastor Rubén tiene como 14 estudiantes este Rubén el pastor Jesús Sevilla porque ellos saben que Dios como Dios obra por los frutos y que les digo y estamos bendiciendo al pueblo allá pero que entonces que les digo que mira en mi primera parte yo mi testimonio yo me pongo a analizar cuando él me dijo que predicara que hablara mi testimonio que no lo voy a hacer predicación yo me puse a analizar dice que es oración la adoración y adoración ¿qué pasó ahí? ahí hubo una oración hubo oración de mi abuelita y hubo oración de ese que yo iba a la iglesia que me obligaba y ese pastor oraba por nosotros y yo sé que oraba y los pastores ustedes no lo crean yo oro por mis estudiantes los que están cercanos ¿verdad que sí? su exoración es eficaz es muy eficaz sobre mi salvación y gracias a la oración de ese reverendo que yo era mundano yo estaba ahí como ¿saben veces los jóvenes que vienen a la iglesia? todos molestos que se ponen a jugar con el celular pero así era yo no había celular en ese tiempo pero no sé qué hacía pero no quería estar ahí pero que esa raíz esa semilla dio fruto ¿qué te digo? que mi vida fue por medio de oración ustedes sigan orando por sus niños porque la oración es poderosa voy a la oración porque lo voy a dividir en cuatro partes yo, mi familia ahora la segunda persona que voy a hablar es de mi esposa mi esposa nosotros nos casamos en el 2000 en el 1996 en el 99 nos fuimos a Nueva York porque mi esposa se estaba muriendo mi mamá como les expliqué anteriormente se estaba muriendo pero no se murió se salvó nos salvamos todos ella se salvó primero que yo mi esposa y decidimos quedar en Nueva York yo que ando así en amarillo mi esposa un año después de convertirse le dio una una distrofia reflex sympathetic sympathetic distrofia eso es como una frabroma pero 10 veces peor es en los nervios como le sucedió fue que le cayó una caja en un pie y le fracturó una hair fracture de un dedo y eso hizo que todos que todos los nervios del cuerpo se le estaba como candela ella se sentía como si la quemaran yo me acuerdo que ella se acostaba a dormir y la temblaba la pierna así del dolor la vieron seis especialistas y todos dijeron que no hay cura hoy día no hay cura de esa enfermedad vas a tener que empezar el electroshock therapy y vas a tener una silla de ruedas que te digo pero de nuevo el señor el gran y poderoso y en su palabra dice que el sana y cuando Dios dice que sí en ese tiempo yo era acabado de convertir como te dije llevaba dos años convertido mi iglesia era una iglesia que era discípulo de Cristo era bien tradicional perfecta pero a mi me gustaba un poquito como que era muy difícil de costar por dentro y me gustaba ver las Benny Hinn las Roll Pass y se acuerda ese tiempo que eso era un TBI y yo voy a Benny Hinn que él hablaba de esta sanación que él hablaba en el don de sanación y de verdad me gustaba como ver esas personas que Dios las sanaba y viendo tú un año yo me comía le llevaba del taxi y me ponía a ver las TBI las TBI todo el día y hacía estudios escribía los estudios lo que aprendía y en ese año le toca a mi esposa que no va a sanar que va a estar en silla de ruedas y nada ni niños ni nada va a estar paralítico va a estar mal y yo creí en eso de que yo creo que no pero yo estoy viendo que esta gente está sana y yo estoy viendo que la vida dice que Dios sana y hizo una locura en ese tiempo en Búfano estábamos a 14 horas de Búfano Benny Hinn venía es un predicador muy conocido es amigo de Jonathan son buenos amigos esa gente se iba a la iglesia de nosotros cuando vaya allá hoy quiero que lo conozca en persona entonces pues yo me tiré 14 horas con el carro hacia allá y cuando fuimos allá pues nos sentaron al frente era como el soliseo 20.000 personas y ella pues la sentaron los que están paralíticos en la primera fila y ella aprendió ya que se considera enseñarla como una persona así y Benny Hinn explicó algo y ahora como te digo el título es adoración y adoración y él explicó algo él dijo yo acabo de venir de Guatemala y en Guatemala yo casi no tuve ni correr para los enfermos ellos empezaron a sanarse cuando empezaron a adorar y ella puso a Ingrid Rosario en ese tiempo Ingrid Rosario estaba empezando Benny Hinn fue un impulso para venir y ¿sabes qué es Ingrid Rosario? que nosotros acabamos de tener una canción esa de te haré lo señor y yo te haré lo señor originalmente de Ingrid y nosotros pues le estamos haciendo una revisión musical entonces ella la cantó que decía esta es la noche para tu milagro esta es la noche donde los codos caminarán si crees en el Señor Jesucristo tu milagro será era la letra y mi esposa me miró así y yo nuevamente ella tenía más fe y yo nuevamente porque yo estaba esperando como hay unos protocolos que él esperara que él orara al final que él orara y la gente empieza a levantarse y empieza a decir hay alguien que se está sanando de cáncer y entonces eso soy yo de ser a mí pero Dios orara de manera misteriosa esa es la cosa usted es padre que estoy hablando le digo padre porque cuando vaya a la parte de ver y van a entender y sé que este es el testimonio más para los papás tú tienes que seguir hablando y Dios lo va a hacer a su manera Dios él hace una locura él hace esas cosas pero lo hace a su manera entonces se ríe él entiende pero cuando cuando fuimos para allá yo no entendía y ella empezó a orar de una manera tanto que de las 20.000 personas había una cámara que era de estas como de estas máquinas grandes se pararon frente a ella porque ella estaba dorando tanto que quería salirse de ella la cámara frente a ella porque yo después varias tomas y ella al frente o sea de 20.000 personas porque era tan impactante yo orando y cantando pero ella estaba bien hecho fue de momento ella me diase ella no podía ya mover y le dice mira puedo hacer esto ella estaba en medias y empieza a hacer eso y yo empiezo Dios mío lo que es esto y ahora ella dice yo voy a subir eso estaba abajo era como el sol y seo hasta allá arriba y ella empieza a subir a subir poquito a poco Berenina hablando de todo el mundo mirándola a ella porque era una cosa impresionante cuando llegué a ella ella estaba corriendo todos los pasillos y todo una cosa impresionante tanto fue tengo el video después se lo voy a enviar yo hablando con Berenina y yo pienso que con Berenina porque el oro por mí me tocó caer o sea la adoración se transfiere hace 20 años atrás lo que quiero decirte con esto es por qué pasó eso por una adoración aleluya porque yo oré y la oración es importante es una combinación pero la adoración es como el activador aleluya ¿me entienden? que les digo que esa adoración que ella se metió y entendió que la adoración rompe cadenas como con Pablo cuando estaba en la cárcel que rompió la cadena eso lo hace y es una es una disciplina activa o sea la adoración pues la puede hacer rápido pero a veces tenemos tiempo años orando y esa adoración es una adoración que usted puede dedicar quiero que entiendas la importancia que es la adoración cuando estamos aquí adorando a veces como que los que están aquí no nos miran ante la mano pero es verdad que se nos hace difícil como que no quieres cantar no quieres hablar mereces el enemigo metiéndote trabas porque no quieres que tú seas libre aleluya amén y que te digo a mi me pasaba antes de yo ser adorador antes de yo convertirme yo quería cantar no era convertido cuando iba a la que sea remunerado me daba vergüenza y la gente estaba mirando que vergüenza no a nadie le importa cada universo le está con lo suyo adora al Señor háblale cántale pero que te digo la adoración es poderosa si mi esposa en ese momento ella hubiera dudado ay pero me van a ver que vergüenza quizás hubiera durado 10 años la sanación hubiera tomado más tiempo quizás no se hubiera sanado pero crees que la adoración activada puede mucho ¿me entendieron? yo me salvé por una oración de ese reverendo ella se sanó por esa adoración activa que puso ¿verdad? vamos ahora al tercer testimonio ya voy por la mitad voy bien ¿verdad? ya estoy aquí bueno se van a almorzar temprano aleluya vamos ahora a Isabel Isabel ustedes la ven como adoradora gloria a Dios pero no siempre fue así ella tuvo un tiempo ¿estás recibiendo traducción? ¿estás recibiendo traducción? ella tuvo un tiempo que ella tuvo problemas en la escuela serios hasta ella tuvo indicios de suicidio si los niños que si ustedes tienen niños que están en la escuela intermedia la escuela intermedia es el battleground del demonio o sea es el battleground es cuando cuando el enemigo trata de coger a nuestros hijos ¿sabes por qué? porque en high school ellos tienen una identidad cuando ella estuvo en middle school yo empecé a ver cambios en ella que se reía o que se deprimía que estaba en el teléfono no entendía hablando que se yo y mira que ironía las cosas de Dios como Dios yo ni sabía nosotros estábamos en Rincón celebrando nuestro 25 aniversario por los nenes en el Rincón Beach Resort que es el que está aquí como a 30 minutos y yo veo eso en ella hicimos lo que el pastor me metí en el despido en el teléfono de ella esperé que ella no se le da cuenta y me metí despido a esos padres tenemos que hacer despido a veces la vida no habla mal de eso métete despido métete en el teléfono y búscala rebúscala y le rebusqué y había unos textos que no eran adecuados y era esto había unas amistades LGBT de esto de lesbianas de gay no sé aquí en Estados Unidos aquí en Puerto Rico pero en Estados Unidos ese es un problema increíble allá hay leyes de que los maestros se supone que ellos te estimulen ellos no pueden decir no, no hagas eso ellos te estimulen y tú no tienes que decirle nada a tu papá tú puedes hasta cambiarte operarte o sea mutilar tu cuerpo y los papás no pueden oponerse y si ellos se oponen te quitan al niño así están las cosas en Estados Unidos con la política como estable en Estados Unidos no sé aquí en Puerto Rico ojalá que no llegue a eso pero que allá está tú sabes Rubén allá la cosa está bien fea entonces pues yo vi eso y yo de aquí mi esposo y yo llorando y qué hacemos ya veo al doctor Roberto Miranda que hace un año tras falleció el padre de casa él era mi mentor él es un doctor de Harvard y un pastor de una iglesia y me dijo mira llegas a Nueva York termina tu vacación llegas a Nueva York a New Jersey y te vienes para acá y yo y mi esposa te atendemos estuvieron con ella tres horas y ella me dijo ella no es neviana pero o sea ella no tiene ningún indicio pero si hay un ataque fuerte porque como ella trabaja ellos tratan de seducirte ellos te dicen ah pero que si tú y buscan introvertido ella es introvertida tú la ves aquí ella es la persona más shy ustedes estuvieron con ella los cantantes se dieron cuenta que ella tú la ves así y ya con otra personalidad aquí I'm talking about you you're talking about the personality here but you're very shy and very introvert entonces ellos they targeted up those people introvertidos como los castle people y ah no pero tú puedes ser de parte de este grupo y ellos obligando la que no que tenía que ser entonces pues nosotros intervenimos y de ahí el doctor Roberto Miranda me dijo ve una iglesia que hay actividades de niños ahí fue que caí con Jonathan Khan que que les digo y de ahí pues hicimos un video ya todavía no cantaba ella tenía un talento hicimos un video de para un talent show él se enamoró de ella y estuvo detrás de nosotros y empezamos a trabajar con él y ella empezó a ir a cantar a cantar a adorar que les digo y se dio cuenta de lo que le estaba diciendo que esto es algo serio y eso me dice más y más con Dios que fue para mí lo que la salvó a ella que la tuvo como adoradora ella se metió en la adoración completamente obviamente fue la adoración de nosotros pero ahí fue una combinación porque si hubiéramos estado adorando ella quizás puede estar lejos de LGBT pero no tiene una identidad como adoradora y yo pienso que todos tenemos un ministerio porque muchas de las que porque son los obreros Dios tiene algo para ti y a veces el enemigo trata de confundirte suele ya como tenía ese talento de cantar y a ella le gustaba adorar y ella cantaba secular ¿verdad? you used to love secular y eso pero yo no lo obligué pero estaba orando o sea que a ella le gustaba Cristina Aguilera le gustaba toda esta gente los de which one are the ones in Korea that you like but entonces ella empezó a adorar al Señor y esa adoración que gracias les he probado dos veces que la adoración es poderosa la adoración le reveló un llamado a ella y ayudó y nosotros rescatarla ¿verdad? vamos ahora al cuarto en el cuarto punto mira yo tengo otro niño ya terminamos ya en 5 minutos yo tengo un niño que él tiene 19 años y él es autista él tiene 19 años autista y yo le dije yo le empezó a hablar a los 6 años y usted va a hablar ahora rapidito y usted va a darse cuenta que tiene pues una discapacidad pero la cuestión es esta a los 9 años un profeta que era mi pastor el apóstol me dio una profecía me dijo lo que estaba pasando no me dio una profecía él me dijo lo que estaba pasando porque yo me di cuenta que nosotros antes pues nos metíamos y cantábamos cosas cristianas pero él no podía y tú le mencionabas eso y no podía decir Jesús y él se molestaba ay bendito él decía Jesús y él no y si tú lo obligabas él te rompía todo esto se ponía violento y el pastor me dijo esto mira hay un demonio que se está escondiendo detrás de ese autismo que está para evitar que él se convierta y cuando a un papá le dicen eso yo estuve todos los días orando estuve 10 años orando 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 de nuevo Dios hace las cosas como le da la gana la niña y yo a principios del año nos vinimos a Puerto Rico a grabar 4 videos musicales porque ya la carrera de ahí estaba como que cogiendo impulso y allá porque yo era que yo le daba por la cabeza o sea que eso es un programa que los papás tenemos que queremos que se conviertan ahí a cantarse y tú te pones la semilla pero Dios se la encarga porque es a su manera y Dios hace una locura Él lo hace como Él quiere me sacó a mí de acá y cuando estamos haciendo un video mi esposa me dice te tengo una sorpresa y en el video y estamos hablando por Sharon en la computadora y él mismo de sus palabras Él dice Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador y yo me quedé increíble y Él lo hizo allá nosotros la ven y yo acá en una semana se encargó ¿Vale? Entonces ¿Qué les digo? Yo voy ahora a presentar a Benny para que ustedes lo conozcan Benny come here Él no habla inglés pero él va a hablar español Él no habla español pero él va a hablar inglés y yo le voy a traducir Él fue herido por nuestras transgressiones Él fue herido por nuestras transgressiones en iniquities por nuestras iniquidades y en crush for our peace y fue herido por nuestras transgressiones I am 19 years old I am healthy Benny I am unlife Benny I'm a young man and an older man and an older man and an older man and an older man I am 90 years old Benny and we bless we bless couples and boys and girls of God and worshipers and couples and the Lamb of God we are blessed in God of Him and the blessed Bucky we got Jim Confiso the Passion of Christ movie and that's great glory Jesus revolution our worst God in heaven in the name of Yeshua Jesus my name of God in Jesus name Amen 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 Gloria a Dios Yeah Isabel come stay with us stay with us stay with us and you have to take me down so what he said at the end I always always do this when I go to the iglesia and the pastor that no want to because this is a family for this and they and he is prepared to do it o sea, y déjame decirle que porque él, si me lo permite yo quisiera, parte de mi final que él haga la bendición de Jonathan Cone de la bendición que hacemos en la iglesia mesiánica, él se pone el talit y él bendice, o sea, hace una oración él toda la noche tiene una iglesia en la casa a las 11, a las 10 y media él hace un servicio hace una predicación con su capacidad y al final pues hace la oración de bendición judía, por decirlo así entonces, ¿qué te digo? yo estoy viviendo mi mejor momento como papá porque tengo mis dos hijos salvos y mi hijo está orando por su sanación ¿por qué pasó eso? pasó por dos cosas y número uno, por la oración de un padre padre y mamá, tú puedes orar por tus hijos esa razón es la brecha el que recibe ese milagro yo creo que si él dijo que ese señor serán salvos, que sí, eventualmente se salvará pero para qué esperar a que tenga 80 años o salvarse entre medio de la muerte cuando puede dar una vida a plenitud y tener su llamado eso yo creo que si yo no hubiera hecho nada por él, tú hubieras perdido y quizás se salvó porque Dios me daba la promesa gloria a Dios gloria a Dios o sea, ahora mismo él profetiza que eso de la profeta que él va a tener a los 30 años porque es profeta él dice las cosas gloria a Dios, aleluya dice que se va a casar a los 30 años va a tener una iglesia en California o sea, se me va para California lo que te quiero decir es que sí que ahora con tus hijos ¿cómo pasó lo de él? dos cosas número uno, la oración de un padre pero la segunda fue la adoración a mí esto no te lo había dicho la semana que yo estuve allá mi esposa me dijo que él estaba viendo una película y era hasta mundana se llama This is the end que estaban burlándose del rato se burlaban del rato y que iban ellos allá y que no va a arreglarse una locura pero que ellos hablaban del rato y él le preguntó a la mamá ¿y qué es eso el raptor? ¿cuál es el raptor? y la mamá pues le explicó mi esposa un poquito y él porque los niños ahora él es bien dotado en la computadora se metió a la computadora a buscar el rato el rato el rato y mientras buscó eso encontró una canción que se llama Cadena Romper la que no era en la cartofía y él estuvo toda la semana en un loop escuchando esa canción toda la semana esa canción rompió las cadenas de Benny y la oración de un padre es una combinación de adoración ese es el punto que yo quiero que tú entiendas que es adoración con oración entonces yo quisiera antes de que I'm going to ask you Isabel to sing Cadena Romper and then ask that you know I'll give it to the pastors bring your Bible papi bring your Bible él ya lo él ya lo ¿dónde está tu Bible? ¿dónde está tu Bible? ahí para que él lea por él mismo Isaías 53 eso fue lo que él habló él todos los días él lo lee y él ora por él mismo es lo que te digo quizás ahora mismo tus hijos tú no puedes pedirle eso pero tú lo puedes hacer por ellos ora por tus hijos porque la oración tuya es la que va a hacer esa diferencia gloria a Dios que va a hacer esa diferencia lo hizo convencido y como te digo hace un año y medio atrás esto era imposible porque estaba luchando con ella que tenían esas amistades que la tuvo que cortar de cero quitarle el teléfono el celular por tres meses y luego pues Benny estaba no digo el demonio pero podemos decir que el demonio este es mi Bible entonces Benny él va a leer en Isaías 53 5 ese es su verso preferido entonces ¿por qué lees y después vamos a orar y después vamos a orar y después y después vamos a orar 13 13 15 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 16 16 16 17 17 17 22 21 21 22 22 23 23 23 23 24 23 24 24 25 23 23 25 24 23 23 Roto por nuestras iniquidades Y el castigo de nuestra paz Estuvo en él Y por sus llagas Somos nosotros sanados Gloria a Dios So how do you pray for this war? Aleluya Gloria a tu nombre Final praise you Of God Inointing you Of God Jesus Christ I will feel better For my brand And so I am I am alive I am thinking And talking Or speaking Of God Jesus Christ Will heal I would like To do Exercise To heal your stomach Of God I will be walking I will feel better Of God And I am I am He of God Simon looks like God And I am Your Father I am Your Grandfather I am Your Great Grandfather Of God And the Holy Spirit Of God And Messiah Of God And Isaiah Of God Jesus Christ Will heal I will bring I will bring This I will feel better For my Be healed Of God In the name Of Yeshua Jesus My name Of God Of Messiah In Jesus name Amen 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 Gloria a Dios Aleluya Porque lo que quisiera hacer es simplemente que es como un llamado Ruben ayúdame porque voy a tocar el piano y ella va a cantar y los cantantes pues me asesino Ayúdenos Vamos a cantar esa última ocasión que van a romper pero vamos a creerlo ¿Quién cree que Jesús puede romper la palabra? Amen Gloria a Dios Aleluya La hizo por mi niño Eso por mi niño Ahora los pastores van a ministrar y ustedes pueden pasar si quieren para que como mi esposa que sanó como la oración y pueda ustedes también recibir esa sanación Gloria a Dios Aleluya Gloria a tu nombre Amén Aleluya Hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios Yo no sé si tú sabrías pero hoy la clase era de la adoración Wow Nuestra clase esta mañana fue en referencia a la adoración Y vemos se ha traído nuevamente el portatorio De que si lo adoramos Y confiamos en Él Las cadenas se pueden romper Tarde Posiblemente tú te quieras ir ya del culto Posiblemente tienes la idea de que Estás loco por irte Que tengo que irme Etcétera, etcétera Pero como dije el domingo anterior Dejemos que el Espíritu Santo termine su obra Vamos a dejar que el Espíritu Santo termine su obra Y mientras ellos cantan Mientras ellos cantan Vamos a hacer una invitación Posiblemente hemos estado enfrentando muchas situaciones mentales Psicológicas Hemos estado pasando momentos sin dormir Hemos estado con mucha ansiedad O hemos estado pasando por dificultades Te vamos a invitar para que tú Pases al frente Y estés con nosotros en esta canción Date una oportunidad como persona Y te invitamos para que tú vengas al frente En esta tarde Y nos despojemos en esta mañana En este día Que podamos liberarnos de verdad Que Dios nos haga libre en esta tarde Que se rompan las cadenas Se rompa y se vaya Esa pereza, ese cansancio Todo eso Que nos ha ido impidiendo Venga, dé ese permiso Dé ese permiso Y venga No tenga prisa, amado No tenga prisa Para amados el Señor Aleluya Bendito sea su nombre Venga, venga Venga, venga El primer estaba testificando Que la oración Es con hena Pero la oración rompe las cadenas Que la oración es lo que necesitamos Aleluya En esta tarde Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Crea que el Señor va a romper las cadenas Usted Ahí dé ese permiso Y levante su mano Y diga A Dios Señor Aquí estoy Estamos aquí Para que tú rompa las cadenas Hay poder En el nombre de Jesús Y hechizas Aleluya Tú no tienes que seguir con vueltas Es una gran oportunidad Dios para ti Hay poder En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Para cadenas Tompe Venga Cadenas Tompe Cadenas Tompe Sí, Señor Para cadenas Tompe Habla con el Señor Que está tarde Hay poder En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Hay poder En el nombre de Jesús Ay, joder En el nombre de Jesús Para cadenas Tompe ¿Cómo la cadena? Mira Cadenas Tompe brackets Para cadenas Tompe Cadenas indicator Si Todo 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 Tompe Cadenas Tompe rompe toda la cadena todo lo que le da todo lo que le quiere toda la confusión es un hombre esta palabra es un hombre oigo oigo cadenas oigo cadenas hoy es tu día hoy es tu día hoy es tu día hoy es tu día de la vibración oigo cadenas 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 Para cadenas no pé Para cadenas no pé Para cadenas no pé Para cadenas no pé Sí, Señor, en esta tarde, Señor, rompe las cadenas Y líberanos, Señor ¡Aleluya! 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 Libre en el nombre de Jesús Dale libertad en esta tarde Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú que todo lo conoces Tú que conoces el secreto Tú que conoces lo justo Tú que conoces todo Dios En esta tarde Señor Tú conoces lo que ella necesita Espíritu de Dios Ayúdanle a Dios Aleluya Aleluya Ságanla en esta tarde Santo Gloria a Dios Tú estás ready para la sanidad Que va Xeme Numa Máhuatl El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para el libre Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Gracias por la victoria de mi hermana Gracias por la bendición de mi hermana Gracias por el poder tuyo El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para mí Está aquí para mí El Espíritu de Dios Está aquí para mí Está aquí para mí Está aquí para guiar el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Señoras y señores, esta tarde, libera, 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 libera el Espíritu Santo. Muevete a mí, libera, llamá a Jutama, pues. Resilá ahora el Espíritu Santo, a tener una experiencia contigo y libera el Espíritu de Dios, esta tarde. Muevete a mí, el Espíritu Santo, a tener una experiencia contigo y libera el Espíritu Santo, a tener una experiencia contigo y libera el Espíritu Santo. Muevete a mí, el Espíritu Santo, a tener una experiencia contigo y libera el Espíritu Santo, a tener una experiencia contigo y libera el Espíritu Santo. Muevete a mí, el Espíritu Santo, a tener una experiencia contigo y libera el Espíritu Santo, a tener una experiencia contigo y libera el Espíritu Santo. ¡Suscríbete! 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 Mueve de mí, Dios Espíritu, muérete mí, muérete mí, Dios Espíritu, muérete mí, muérete mí, Dios Espíritu. Ayúdala Señor, ayúdala, 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 se caen las cadenas en el nombre de Jesús, se rompe toda la cadena, yo voy a ser el dueño de tu casa, yo voy a ser el rey de tu hogar, ay Dios mío, yo voy a comenzar a limpiar, yo voy a comenzar a saltiminar, yo voy a comenzar a hacer un cambio, yo voy a comenzar Dios mío a sanar y a recuperar todo aquello que se había perdido Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahora te presento a esta joven Dios, llamada, te pido por ella, para que tú la ayudes Dios, fortalecela en sus pruebas, en sus luchas, en el campo de batalla mental, en todo lo que ella enfrenta, en el silencio, cosas que nadie sabe, Dios te ha encantado, luchando y batallando, Padre, pero tú en esta carne, tú la ayudas, tú, Dios mío, lo levantas en el nombre de Jesús, tú la ayudas, tú la ayudas, tú, Dios mío, en esta tarde, tú la acuerdes, tú la guardas, tú la proteges, no te pido que aquí te dé el gusto, sino que la vives del mar en esta parte, Juan, con esta puerta, tú la naar stakes, no te pido que aquí te pido que aquí te de la вещauda. Juan, con esta puerta, cómo dices donde se pido que aquí te pido que la ayuda, ¿tú hará una gegantidad? Juan, con esta puerta, cómo dices donde se pido que aquí te pido que hay, Dios mío, bueno, Dios mío, no te pido que meng decisiones que ¡Suscríbete al canal! 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 me está latiendo muy fuerte ahora pero yo quiero saber si usted verdaderamente no tiene a Dios el que no tiene a Dios que levante la mano pues si tú tienes a Dios en esta mañana nos vamos a levantar y vamos a ver si es verdad que el gas pela vamos a ver si es verdad que nosotros no tenemos a Dios así que yo quiero en esta mañana tú estás cansado, lo siento pero levántate porque este movimiento está detrás de nuestros hijos por si tú no lo sabías Alex y Lili andan detrás de Andy a los hermanos acá Magali y a mi hermano andan detrás de ellos andan detrás de mi hija andan detrás de ellos que están en la universidad andan detrás de la hija tuya y de tu hijo y de todos los que estamos aquí ninguno somos exentos hermano de este movimiento del diablo del mismo infierno que ha traído lo que estaba el hermano estaba hablando ahorita hermano nuestros hijos tienen conversaciones por whatsapp y le tengo una sorpresa hay conversaciones por whatsapp que se pueden ocultar que al que usted vaya y busque no lo va a encontrar porque ellos saben como esconderlo porque es una agenda hermano bien planificada pero bien bien estructurada porque lo que quieren es destruir nuestras familias que es la generación que se va a levantar y que le va a servir al señor por encima del viento y marea pero tú y yo que estamos aquí en esta mañana nos vamos a poner en la brecha por esta nación Puerto Rico yo no sé las otras las otras denominaciones otras no iglesia de los testamentos de aquí de San Sebastián se va a poner en la brecha ahora y vamos a aclamar a ver si es verdad que nosotros no tenemos a Dios a ver si es verdad que nosotros no tenemos a Dios porque mire si ese concierto se da si ese concierto se da hoy hermano es porque usted y yo no hicimos el trabajo que teníamos que hacer y yo le dije a mi esposo al pastor yo le dije mira yo no puedo creer de la manera tan sarcástica hermano como él lo dijo y tan burlona ustedes no tienen a Dios y Dios no se va a inter a Dios no le interesa y dijo unas palabrotas ahí así que en esta mañana vamos a interceder pastor mientras estaba parado aquí ese Dios me ministraba el Espíritu me ministraba y me mostraba lobos rapaces cuando tú buscas la escritura dentro del simbolismo del común lobos rapaces es un grupo de lobos que andan rodeando porque ellos ellos operan juntos trabajan juntos y hoy vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús para que Dios rompa toda la cadena rompa y destruya todo para sacarle contra la familia amado es nuestra responsabilidad como decíamos en esta mañana yo quiero que usted sea todo aquel que crea todo aquel que crea conmigo en esta usted tiene que tenemos que orar no hagamos no hagamos como la gente de New Jersey que no quisieron orar y cuando se dieron de cuenta estamos en un problema que ahora tienen que tener los niños dándole clases en las casas porque ni a la escuela los pueden enviar porque la corrupción no ha sido y vienen detrás detrás de nuestros hijos como dijo la pastora y detrás de nuestros nietos así que yo quiero que usted le tome la mano al que está a su lado eso significa que usted no está solo en la oración tómale la mano al que está a su lado no estamos solos que somos el poder de la tierra y es el único recurso que hay sobre la tierra ahora mismo padre bueno y la burla del varón ese que se le sequen los labios yo tengo tendremos poder para hablar se le seque la lengua que se le seque la lengua que se le seque la lengua quita más uno y ama tú ama tú se quete de ella oramos padre en el nombre de Jesús señor nos presentamos como pueblo tuyo señor estamos estamos cansados de la amenaza estamos cansados señor de como el enemigo señor quiere infiltrarse en medio de los pueblos y de como en medio de las familias no es nuestra casa en nuestra familia Dios a través de las redes sociales padre señor pon mentes de bronce cerebro de bronce Dios cubre nuestras mentes cubre las informaciones que recibimos a través de las redes sociales protege nuestra casa protege nuestra familia protege nuestros hijos padre hoy paralizamos toda obra Dios toda obra que se quiera levantar en contra de la familia de Puerto Rico toda obra que se quiera levantar en contra Dios mío del género de los géneros de nuestros hijos todo espíritu de confusión y de engaño que se quiere levantar señor amado sobre esta tierra sobre las escuelas Dios mío sobre el movimiento joven Dios mío en esta tarde lo paralizamos en el nombre de Jesús hoy nos paramos en la brecha señor tu palabra dice que tú andabas buscando Dios mío entre ellos hombres que se pararan en la brecha y no encontraste a ninguno pero hoy encontraste a la iglesia del nuevo testamento la iglesia del nuevo testamento está diciendo presente en esta tarde para contrarrestar toda trama del enemigo toda misión del enemigo todo plan del enemigo en esta tarde hablamos tu palabra señor que por un camino vino el enemigo y por siete caminos tiene que salir huyendo señor amado porque hay una iglesia de poder que se levanta a interceder por Puerto Rico que se levanta a interceder por la familia por la casa por todo lo que está aconteciendo en esta tierra señor en el nombre poderoso de Jesús paralizamos toda actividad de las tinieblas paralizamos toda obra todo lobo rapaz que quiera entrar a la familia a la casa todo lobo rapaz señor que quiera venir a destruir y a devorar señor todo aquello padre bueno que se levanta en contra de tu pueblo en contra de tu palabra en contra de Cristo en contra señor los anticristos están levantados señor mentes anticristas señor paralizamos toda obra señor señor tú eres el rey de Puerto Rico tú eres el señor y el señor de Puerto Rico tú eres el rey de San Sebastián tú eres el rey de esta casa tú eres el señor y señor nuestro señor por lo tanto llamamos tu presencia te invocamos en esta tarde para que tú hagas milagros señor no necesitamos que tú le pruebes a ellos que tú eres Dios porque tú eres Dios soberano no necesitamos que tú le pruebes eso porque tú eres un Dios que estás en tu trono y reconocemos y sabemos quién tú eres pero dale una lección señor a estos burladores como en el libro de Neemías cuando ellos se burlaban de nosotros cuando edificaban las murallas señor allí Dios mío tú levantaste las murallas en medio de la adversidad en medio de la crítica en medio de la burla ahí tú levantaste y edificaste edifica tu pueblo edifica tu iglesia edifica todo lo caído Dios mío levantamos el altar nuevamente hablo como profeta tuyo en esta tarde yo no hablo como hombre hablo como profeta paraíso toda obra del enemigo sobre esta ciudad sobre puertos ricos padre bueno derrumba toda trama del enemigo señor coge los labios las lenguas de aquellos que han brezado con tu nombre de aquellos que han brezado con tu iglesia señor y sécalos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús señor la iglesia tiene autoridad para eso Dios como hizo un día que se paró y por su palabra por tres años y medio no cayó lluvia sobre la tierra ni hubo rocío señor aleluya quebranta derrumba derriba todo argumento toda fortaleza Dios mío que se ha levantado en contra de la familia en Puerto Rico en el nombre poderoso de Jesús así lo declaramos y así lo hablamos en el nombre poderoso de Jesús señor que se derrumba se derrumba se derrumba se derrumba se derrumba se derrumba ahora se derrumba se derrumba se derrumba en el nombre de Jesús todo el plan de tierra todo el plan ahora Dios mío con todos los tiempos en Puerto Rico Suelta mi casa, suelta mis hijos Suelta mi casa, suelta mis hijos, suelta mi tierno, suelta mi generación Y el ni bueno, suelta mis hijos ¡Suéltalo ahora! ¡Suéltalo! 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 ¡Ven a la gracia! ¡Aleluya! 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 ¡No tiene falta ni suerte con tu casa! No tiene parte ni suerte con tu matrimonio No tiene parte ni suerte Aleluya, tú Has sido seleccionado en esta tarde Alabado sea el Señor, aleluya Esta casa está abriendo Escucha, esta casa está abriendo Una puerta para arriba Se está abriendo una puerta Se está abriendo una puerta para los cielos, Dios mío ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, aleluya! 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 ¡Gracias, grracias, grracias! ¡Ven! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! ¡El señor de nuestra! Shabakuta de Azuel ¡Los lobos los está metiendo en jaula! ¡Sabakuta de Azuel! ¡Shabakuta de Azuel! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven unos ángeles ahora mismo! ¡Yo no sé! ¡Yo me estoy volviendo loco! ¡Ven unos ángeles ahora mismo! ¡Que están metiendo los lobos dentro de la jaula! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no sé si usted me está entendiendo! ¡Es ese lobo que estaba destinado por tu casa! ¡Lo metieron! ¡Lo metieron en una jaula! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ven los apellidos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ranos! ¡Ja, ja! ¡Veo Ranos! ¡Veo Santiago! ¡Ay, Dios mío! ¡Veo Rodríguez! ¡Veo Pérez! ¡Veo Rivera! ¡Veo Maturano! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no sé si usted me está entendiendo loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! 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 ¡Se equivocó el enemigo! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Aleluya! 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 ¡Veo que lo están poniendo, mira! ¡Con cadenas! ¡Dentro de las aguas le están poniendo cadenas alrededor! ¡Dios mío! ¡Habrá alguien que me entiendan esta tarde! ¡Habrá alguien que se unir conmigo en el Espíritu! ¡Y los puede hablar conmigo en el amigo! ¡Canzo! ¡Jeje! ¡Bravo, Señor! ¡Xisas! ¡Xisas! ¡Quiero que les dejo una adoración de aplauso para el Señor! Una adoración de aplauso Una adoración de aplauso Pero venga, venga Que puedes hacerle mejor Una adoración de aplauso para el Señor Aleluya Gracias Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Dile que está durando No te vayas ahora No te vayas ahora Dios no me diga Antes de que te presentara Quisiera, el nene va a hacer una bendición Esa es la que Jonathan Carla Hace toda la semana Vamos a traer un hecho pal A ver si me sale Los hebreos hacen esto Esto es una bendición O sea, está en Levítico Creo que es en Levítico Que está esta bendición Que el Señor te guarde y te bendiga Y realmente lo que hacen es Levantan las manos Se levanten las manos Están recibiendo la bendición De los hebreos que siempre la hicieron Hebreos que siempre la hicieron Y levantan las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!